. ¿Qué fue? Hey, me di todo eso. Mira, no, tú no. ¿Cómo fue el Ajo, no di todo eso? Oye, oye, Rafael un poco de edad, ¿por qué ves? No, no, Rafael un poco de edad, no, no El Rafael un poco de edad, ¿por qué ves? Mira la cabeza